Una quema de droga por parte de la Agencia de Investigación Criminal. Ahí está la presencia del ministro Jorge Laña, que a través de un trabajo de la Agencia de Investigación Criminal, quemaron en las últimas horas 457 panes de marihuana, más o menos 270 kilos, y 60 panes de cocaína. Estos 60 panes de cocaína representan 61 kilos de esta droga. Se estuvieron quemando en el cementerio La Piedad. Lo autorizó el Juzgado Federal Nº 3. En material de estupefacientes que ha sido incinerado es sobre allanamientos y secuestros de diversas causas con autoridades, tanto a nivel gubernamental como a nivel provincial. Estuvo el ministro Jorge Laña y también el encargado del departamento de la Agencia de Investigación Criminal. Ahí están en el horno del cementerio La Piedad, comenzando a quemar esta gran cantidad de panes, 457 de marihuana y 60 panes de cocaína. En total superan largamente los 300 kilos de droga. Este material que ahora está bien, está compartiendo las autoridades. Y ahí va, en cuanto a los panes de droga quemados durante la jornada de hoy. En el cementerio La Piedad, ahora que hace 15 días atrás, presenciábamos algo similar, más o menos igual, que se quemaba en aquel entonces, si no me equivoco, era en el cementerio Salvador. Ahora en La Piedad. Van cambiando y la droga es la que se secuestra de distintos procedimientos en materia policial. Panes de droga en un horno, panes de otra droga en otro horno. En este caso ahí se van a colocar los 60 panes, 61 kilos de droga. Ahí está el ministro Laña, el resto de las autoridades, llevando al lugar todo el material secuestrado. Bueno, en definitiva, es lo que se evidenció pasado hoy el mediodía, en el cementerio La Piedad de Rosario, más de 300 kilos de droga al horno el número de dos de los 4 4 4 8 9 10 10 16 25